El Mayor Salazar es director de la DELCC en Santa Cruz, es el Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción e Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Esta es, en otras palabras, una unidad anticorrupción de la FELCC en Santa Cruz y él funge como director de esta unidad. Sin embargo, el Mayor Salazar tendría una denuncia fechada en fecha 23 de mayo de 2002 a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Investigaciones Financieras por el delito de ganancias ilícitas. Aquí está el formulario único de denuncia, donde cursa justamente el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Son varios los acusados en este caso. Hoy nos ocupamos del Mayor Salazar. Aquí está como parte de los acusados. Saúl Yesid Salazar Encinas. El Mayor Salazar actualmente funge como director de esta División Anticorrupción en Santa Cruz y él no debería estar cumpliendo estas funciones. Por tanto, exigimos un informe al Director Nacional de la FELCC, el Coronel Illanes. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Mayor Salazar no solo que está cumpliendo funciones operativas, sino que además es jefe de una División Anticorrupción, director del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción de la FELCC en Santa Cruz? Repito, dice no solamente deberá ser cambiado de lugar, sino en caso de que la causa ya radique en el Tribunal Disciplinario, deberá ser suspendido en sus funciones. Este señor debería estar de civil y no debería estar operando y amedrentando a jueces. El Mayor Salazar es el mismo que hace una semana llegó hasta una audiencia donde estaba presidiendo el juez Baptista. Terminada la audiencia, el fallo parece que no fue de agrado para el gobierno, no fue de agrado para la policía e inmediatamente procedieron a levantar y a prender al juez Baptista. En una falta grave contra la independencia de la justicia, a criterio del Mayor Salazar lo que había determinado el juez no era correcto y entonces se lo levantaron. Ustedes habrán visto un pronunciamiento de los jueces que se declaraban en estado de emergencia porque había sido violentada la independencia judicial. Puede ser que la policía, seguramente por órdenes del gobierno, cuando no les gusta un fallo, inmediatamente levantan al juez y lo aprenden en señal de intimidación.